Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Ateneo de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, que organiza la Cártel de la Sanca de Desarrollo Tecnológico. Esta es la primera sesión de este curso 2012-2013. Es una Ateneo que ya lleva bastantes años, empezó en 1996, luego es la sesión número 220. Para esta inauguración tenemos el lujo de contar con un conferenciante bien conocido. Al ser tan conocido, la presentación va a ser muy breve. Lo primero es que le queremos agradecer que ha sacado parte de su tiempo, que lógicamente es un tiempo en estos momentos con una agenda muy complicada para este Ateneo, pero para nosotros es un placer. Se trata de Francisco Bono Ríos. Francisco Bono es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y actualmente es consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón. No, de Empleo. Antes fue consejero de Economía y Hacienda, perdón, del primer gobierno en Aragón en 1982, es decir, hace 30 años. Y ahora está de consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Es también profesor titular de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, ahora es también Facultad de Economía y Empresa, en excedencia, por lo cual es también profesor y estamos también orgullosos de que sea de la Universidad de Zaragoza. Ex-presidente de la Asociación Aragonesa de Ciencia Regional, ex-presidente de la Fundación Economía Aragonesa y actualmente también es subdirector de Ibercaja como jefe de Estudios y Comunicación, presidente de Alamón, Montañas de Aragón, Sociedad Anónima, presidente de la UTE Alamón Reiner, de la telecabina Expo 2008, presidente de la Comisión de Economía de la CLEA, director de la revista Economía Aragonesa de Ibercaja, consejero de diversas sociedades participadas por Ibercaja y es autor de diversos libros, artículos y revistas especializadas, entre otros es el director de unas ediciones que se hicieron de las tablas Input o Tula Aragón. Como se puede ver, su currículum es realmente amplio y estamos convencidos de que la conferencia va a ser muy interesante. Muchas gracias. Bueno, currículum totalmente borrado por mi dedicación actual. Bueno, en primer lugar agradecer de verdad, me he sido muy honrado de estar aquí en el programa de esta nueva tutora del Ateneo de la escuela. Yo aquí de la escuela he venido de vez en cuando a un par de tribunal de testes doctorales a los que me invitó un buen amigo, creo que hace un año por ahí estuve aquí. Y bueno, siempre he venido muy a gusto y tengo aquí a los muy buenos compañeros de universidad y amigos. Por aquí veo unos cuantos. Voy a decir de tú porque viendo las caras conocidas no me sale en usted. Yo no sé si el protocolo exige otra cosa, pero os voy a tutear. Bueno, sin más preámbulos, voy a intentar, cuando me dijeron de venir, pues bueno, siempre se plantea uno qué título poner. Y bueno, pues como yo soy economista, pero estamos en una escuela de ingenieros, de arquitectura, pues vamos a un tema productivo, el nuevo modelo productivo, que además es una frase que está muy de moda ahora y que nadie sabe o sabemos muy bien qué significa. Y bueno, pues por este motivo debemos hacer un poco de incursión en eso. Y sobre todo le he puesto una mirada hacia adelante para intentar, sin hablar de brotes verdes ni lo que ha dicho el Montoro ahora, claro, por supuesto, pero bueno, intentar dar un cierto punto de obtención en la medida que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, la situación o el futuro mediático puede no ser tan negro como todo ya parece que es. Entonces, intentar encontrar un poco los aspectos positivos del entorno económico en el que nos suponemos y bueno, encontrar algún motivo de esperanza y de confianza para salir de la crisis. Bueno, empezar por decir que estos años de crisis, ahí sea algo que está claro, es que nos obligan como sociedad a modificar muchas pautas de comportamiento, incluso culturales, entonces en sentido amplio, ¿no? Y hay que adaptarlo, bueno, a otro modelo de sociedad que se está dibujando, sin duda, con unas limitaciones y unas características distintas a las que nos toca vivir, ¿no? Aquí veo mucha gente joven que nos toca vivir lo que le ha tocado, otros se toca vivir mucho más recorrido. Hemos conocido otras crisis, ¿eh? Bueno, no menos dudas que esta, ya sí que lo quiero decir, ¿eh? Esta es muy dura, pero parece que hemos olvidado de otras. No es la tercera actividad que ha venido trabajando, ¿no? Y bueno, en todos, por cierto, hemos dicho una cosa, ya que digo esto, en las anteriores siempre se dijo una cosa, jamás volverá a pasar lo que ha pasado hasta ahora, que es justo lo que se dice ahora. Con lo cual yo, extrapolando, tengo que pensar que cuando salgamos de esta volverá a pasar lo mismo y a lo mejor más que algo de uno. ¿Eh? Porque la potencia humana es la que es, no sé, ya aprenderemos mucho o poco, pero me temo que va a pasar con las anteriores, ¿no? Bueno, hay que recordar algunas cosas en este momento de crisis, luego entraré en temas un poco más técnicos, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo que no se puede vivir de manera indefinida por encima de nuestras posibilidades, cosa que se dice pero que es verdad, que hemos perdido algo del sentido del esfuerzo y el trabajo en estos momentos de prosperidad y es eso lo que embarca al final la trayectoria de un país, de una persona y de un país, ¿no? Y luego cosas hemos vulnerado de manera sistemática lo que se suele llamar en el mundo de la empresa, bueno, de la empresa y de la política, las normas del buen gobierno, ¿no? Las reglas básicas del gobierno. Si uno analiza, no voy a entrar en la historia de la crisis, ¿eh? Que ya está muy agrada por ahí, pero si uno analiza lo que ha pasado desde la crisis financiera americana, etcétera, etcétera, bueno, esto es un tema de vulneración clara de normas de buen gobierno, ¿no? Es decir, nos hemos saltado la regulación, pero no se ha regulado bien, es que nos ha saltado luego las normas de regulación y todavía se mantienen algunos defectos, por ejemplo, igual es de uno, ¿no? Con la que ha caído encima todavía las agencias de calificación de rating, Moody's, estándar, todavía siguen siendo a la vez que calificadoras colocadoras de capitales, que ha sido una de las causas, por cierto, que motivó aquella comienzo de la crisis. Bueno, no sé si hemos aprendido mucho o poco, pero hombre, una corruptela como esta, ¿no? Si me lleno de estándar que lo explica a nosotros, yo a la siguiente lo meto un pal, ¿no? Bueno, como aquí no creo que haya micrófonos para las agencias, no, quiero decir que, bueno, estamos todos hablando de que tenemos que aprender y cosas tan elementales como esta de regulación, pues no, no hemos aprendido mucho, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer un ejercicio colectivo de autocrítica y de ver estos problemas como los podemos solucionar, problemas básicos, ¿no? Bueno, hay que decir que en este marasmo de crisis que tenemos existe una cierta constelación de iniciativas y de líderes, normalmente en la sombra, que están protagonizando unas transformaciones importantes en nuestra economía, ¿eh? Ahora estamos en mala situación, pero tenemos que recordar este país como ha evolucionado de cuando ingresamos en la Unión Europea y en el euro y como estamos ahora. Ha sido un camino recorrido muy importante, en otra fase muy importante, que nos está permitiendo en este momento, pues hombre, no estar como Grecia, por ejemplo, o como Portugal. O sea, no nos autofragilemos excesivamente porque hay que reconocer que algo se ha avanzado. Bueno, ahora lo que hay que hacer es intentar iniciar y sostener el crecimiento, lo que llamamos es el crecimiento económico, ¿no? Para evitar y corregir desequilibrios. ¿Cuáles son las fuentes del crecimiento económico? Pues yo ya veréis que voy a hablar más como economista y como consejero de economía, ¿eh? Creo que en este foro va a poner la gorra economista y no voy a olvidar de las cosas. Hasta critico a Montoro casi siempre me cuenta. Bueno, pues las fuentes del crecimiento son básicamente la inversión productiva, las ganancias de productividad y, consecuentemente, la creación de pleno. Esto es una obviedad. Pero es que parece que a veces olvidamos las obviedades. No hay que esperar milagros ni atajos. Milagros no existen en la economía. Milagro español. El milagro no sé qué. El milagro español que se habló en las épocas pasadas de milagro no tuvo nada. Lo que ocurrió fue que los españoles, nuestros padres, lo recuerdo, mi padre y el padre y el de otros, trabajaron como energúmenos más horas que un reloj y ese fue el milagro español. No hay que dar a cabo muchas multas, ¿no? Cosa que no está ocurriendo ahora. Cosa que sigue siendo ocurrido ahora. Bueno, crecimiento, por tanto, no hay que esperar nada milagroso, hay que basarlo en dos ámbitos fundamentales. Uno, las empresas, porque a veces olvidamos que estamos en un sistema de libre mercado, por tanto, son las empresas los motores del crecimiento. Ocurre que las empresas tienen que tener un marco adecuado para desenvolverse y aquí entra el segundo ámbito, que es la administración. La administración tiene que procurar un marco adecuado para que las empresas se muevan en el sistema de libre mercado. No el de Cuba, el de un país con libre mercado, ¿no? Y en un entorno europeo. Luego, por tanto, ahí es donde tenemos que desenvolvernos, ¿no? ¿Cuál es el problema, cuál es el problema, yo creo, fundamental de la economía española, ¿no? Que nos está retrasando la salida de la crisis más que en otros países. Aparte de algunas cuestiones como puede ser el retraso en la reforma del sistema bancario. Esto es un motivo, ¿no? Un mercado laboral muy poco adaptado a las condiciones que se mueve la economía europea en general. Pero hay un problema importante y es que nos falta competitividad. Y ahí ir entrando ya en el tema del gobierno promotivo, ¿no? Tenemos una baja competitividad. España es el país número 12 todavía en producción en el mundo, número 12, y es el número 48 en competitividad. Aquí nos pasa algo, ahora ve, en este país. Y no de hace cuatro años y de ocho, desde la transición política. ¿Se hizo la transición política bien? Bueno, ahora empiezo a dudar si se hizo bien, pero creemos que se hizo bien. Habráis dos detalles, aquí empieza uno a ponerme en duda. Pero no hicimos la económica, esa se demoró. ¿Por qué se demoró? Pues porque hacía bastante problemas abiertos en el tema político y evitar que hubiera un golpe de Estado para encima tener enfrentamientos de carácter social de agentes económicos, ¿no? Aquello se dejó y no se arregla. O sea, una economía muy subsidiada, muy subvencionada, con muchos mecanismos que no se ajustan a la competencia de mercado. Y esto explica, esto explica por qué este país tiene siempre una tasa de paro superior a la media europea. Siempre. Incluso en épocas de prosperidad. Esto se llama problemas de productividad, o mejor simplificando mucho, problemas de productividad y por tanto problemas de productividad, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas de esto? Bueno, pues aquí, esto nos llevaría tres o cuatro testes de mercado de esto, pero ya vamos a ver si en cuarenta minutos lo podemos resumir, ¿no? Bueno, el problema no ha sido la falta de inversión que le ha habido o escasez de inversión maquinaria en capital humano. Tenemos más universidades que nunca en la historia de este país. Nunca va a tener más honduras, por lo menos el mero así es, ¿no? Pero lo que es cierto es que la productividad, no es en economía, la productividad de los factores no mejora porque haya mucha inversión, ¿eh? Hacen falta otro tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, este país, a pesar de que ha avanzado muchísimo, se ha transformado mucho con el ingreso de la Unión Europea, se ha especializado en sectores de baja productividad, eso es así, o sea, esto ha ocurrido. Ha habido unas características del mercado de trabajo, pues que hace veinte años podían ser justificables, ahora no, ¿eh? Nos ha llevado a cuatro millones y pico de parados ese mercado laboral. No estoy haciendo crítica política, estoy hablando de que esas características nos llevaba ese paro. Por falta de flexibilidad del mercado laboral, ahora con la reforma se intenta cambiar eso, yo creo que se puede conseguir, la reforma creo que es adecuada, hay matices que uno puede no estar de acuerdo, yo hay pesos que no estoy de acuerdo, pero en general va a decir que sí, pero bueno, realmente, realmente eso, eso, eso nos ha ocurrido, ¿no? Tenemos un peso excesivo proporcionalmente de microempresas, ¿eh? Es verdad que, pero no, ahora que estamos en crisis, menos mal, que existe mucha PIB en España y esto hace de colcho de la crisis, bueno, sí, bien, pero es verdad que la productividad de las PIBs es más pequeña, empresas con tamaño superior, estamos especializados en sectores de baja productividad y además tenemos un tamaño empresarial que no es el adecuado, ¿no? Hay que reconocer que con todas las excepciones honrosas que pueda haber, no tenemos bien preparado a lo que llevamos los emprendedores, no están bien preparados, entonces ahora hemos puesto en marcha una fundación para, llevo los business angels, ya hemos tenido muchos emprendedores, hombre, la voluntad de todos es manifiesta, la preparación es más que dudosa, en general, ¿no? Parece que esto de vuelta a una empresa, que este es una gran idea, que hasta puede ser un spin-off, ya que estamos aquí en la centro universitario, pero claro, de eso ha sido una empresa en mucho camino, ¿eh? Ya, falta, no digo preparación académica, que no dudo que la haya, y muy elevada preparación para emprender, para trabajar. Bueno, añadido a esto, pues la competencia ha ido aumentando en todos los países, en todos los sectores, a un ritmo que nos ha desbordado un poco en nuestros propios parámetros productivos. Hemos tenido esta competitividad en que se ha reflejado, ¿no? Que es una de las dos patas de la gran crisis que tenemos, ¿no? Una fue la crisis financiera, pero la crisis financiera vino también motivada por otras cosas, o vino a impulsar otras cosas, ¿no? Y es, este país ha tenido siempre una balanza por cuenta corriente, es decir, una cifra de importaciones muy superior a la de exportaciones. Eso supone que nos tenemos que endeudar para pagar lo que importamos más que los partidos. Cuando un país, de manera permanente, importa más que exporta, hay un componente, si se quiere, muy rígido, que son productos petrolíferos, pero cuando eso es así es que nos falta competitividad, volvemos siempre a lo mismo. Bueno, voy a dar una primera nota optimista. Por primera vez, al menos yo desde que soy economista, es decir, que me dedico a ver estas cosas, por primera vez en nuestra historia reciente, este otoño vamos a equilibrar la balanza por cuenta corriente de España. Y previsiblemente, el primer trimestre de la que viene vamos a tener superávit de la balanza comercial. Cosa que, bueno, esto sí que parece un milagro, ¿no? Lo cual tiene mucha importancia porque va a exigir menos requerimientos de financiación y por tanto podemos ir un poco. Y cuando esto ocurre, esto no lo hace la administración. Esto dice mucho en favor de las empresas. Esto dice que se han puesto en la fila las empresas. Claro, si en un año y medio o dos años vamos a ser capaces de equilibrar la balanza comercial, algo se está haciendo bien en el sistema productivo español y por ende el aragonés. El aragonés siempre no hace mejor que la media nacional en este sentido. Sí que tenemos balanza positiva, ¿no? La balanza en términos regionales no es muy riguroso comentarlas así, pero bueno, sí que es verdad que la empresa aragonesa proporcionalmente es más exportadora que la media de la empresa española. Lo que quiere significar, por otras razones, que es una empresa más más productiva, más competitiva. Luego no tenemos todo tan negro, ¿no? No tenemos todo tan negro, ¿no? Bien, no voy a entrar, yo casi prefiero dejar logotipo para el coloquio, ¿eh? No voy a entrar en muchos temas pasados, sino que ya la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperar la senda del crecimiento sostenible? Aquí ya sabéis que está la polémica ahora si austeridad versus crecimiento, ¿no? Bueno, yo no se me haría un tiempo discutir esto. Yo solo tengo que decir una cosa, yo me declaro totalmente favorable primero a la austeridad y al control del déficit. Porque si no controlamos el déficit, la deuda seguirá creciendo. ¿Y cuál es el problema que tenemos con Europa, con el resto del mundo? No es el modelo social demócrata o modelo liberal, no es la señora Merkel que parece que nos odia, no, no, el problema es más que uno. Que debemos un montón de dinero, prácticamente un, eh, eh, no, con los euros yo ya me lío, ¿no? Prácticamente un billón, billón de euros e intentar pasar los topesetas y ya veréis lo que cuesta, ¿no? Pasar los topesetas, ¿eh? Y una cosa muy prosaica, los acreedores tienen la mala costumbre de querer cobrar. La gente que tiene que cobrar la deuda española, pues la quiere cobrar, porque mal gusto tienen, ¿no? La quieren cobrar. Y primero quieren saber con seguridad si la van a cobrar. Después quieren saber si la van a cobrar en los plazos acordados. ¿Eh? Y entonces, claro, eso para saberlo. Exige un comportamiento de la economía cuyo principal objetivo tiene que ser el déficit. Porque si no controlamos el déficit, seguiremos emitiendo deuda, al final no la podemos colocar, salvo a tipo de interés muy alto y esto es una espiral que nos va al final a cambiar todos los ojos. ¿Eh? ¿Se puede a la vez controlar y crecer? ¿Se puede a la vez? Hay gente que dice que sí, yo estoy esperando que alguien me lo diga. Pues nos lo diga, ¿no? Al gobierno, a todo el mundo, ¿no? Yo empleo una frase a veces que, o sea, es imposible beber en porrón y silbar a la vez. O sea, se puede perder. O sea, no se puede silbar y beber en porrón a la vez. No se puede. Si hay algo que intentar, bueno, no se puede, ¿no? Entonces hay que marcar, en la economía hay que marcar prioridades. Que la prioridad del déficit va a generar más empleo, seguro. Va a generar más empleo. Que repito, va a generar más empleo. Y esto habrá que explicarlo claramente. Lo que ocurre es que si nos planteamos un objetivo de crecimiento y no se controla el déficit, a lo mejor creamos de momento algo más de empleo. Pero nos hipotecamos para destruir empleo durante muchos años más. Entonces, como cuando uno tiene un accidente de coche en carretera, llega medio muerto al hospital y los médicos, lo primero que hacen no es arreglarle la rotura de muñeca o de rodilla. Lo que hacen es estabilizarle el pulmón y la respiración, que el corazón siga funcionando y cuando lo tienen ya paña y digo, el enfermo de no se va a morir, empiezan a arreglarle las fracturas de huesos. Bueno, pues esto es algo así, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para entrar en una senda, en todo caso, de crecimiento? No hablo de políticas de crecimiento, entrar en una senda de crecimiento. Que esto es función de toda la sociedad. Bueno, pues hay que tener objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo. Bueno, hay que solucionar cuanto antes se pueda los problemas de liquidez de la economía. Es decir, hay que procurar cuanto antes que los bancos y cajas empiecen a dar crédito al sector privado. Sin crédito no hay crecimiento. Si uno cojera una, si uno en vistas emplea, también empleáis, una ecuación econométrica, por decir algo, ¿no? De las variables que influyen en algo, ¿no? Y se cuantifican los parámetros. Yo estoy seguro, yo solo lo he hecho nunca. Bueno, sí que lo he hecho, pero vamos, en tiempos de prosperidad. Estoy seguro que el 80%, el 85%, el 90%, el factor explicativo del crecimiento es el crédito. Y lo demás, los recursos humanos, los ejércitos, la IMAR-D, sí, sí. Tú ten mucha IMAR-D que como no tengas crédito y no puedas invertir en la empresa, la IMAR-D se va a quedar en un diploma de prosperidad. Esto es así. No es que yo nada conto a la IMAR-D, yo es muy libre. Lo que digo es que si no hay crédito, mal podemos hacer algunas cosas. Bueno, ahí estamos inmersos, como se veis, en una reforma bancaria. Hemos perdido tres o cuatro años de oro, pero no sabemos ahora historia. Es de esperar que de aquí, de aquí a final de este mes, bueno, que son cuatro días, las entidades ya han presentado la información que Banco España ha sido requerido, de aquí a final de año tendría que estar cerrado el panorama de las fusiones y, por tanto, de final de año al verano que viene, debería empezar a fluir el crédito. Si, además de aquí al verano, conseguimos frear bastante el déficit, los bancos comprarán menor deuda, deuda pública, y, por tanto, hay que ganar más dinero a agarrar al sector privado, ¿eh?, porque se llama economía el efecto crowdinant. Es decir, euro que va a financiar al sector público, euro que no va a financiar al sector privado. Porque los balances bancarios, puntos balances, tienen también el gran problema de que tiene que sumar igual el activo que el pasivo. Entonces aquí no vale decir, pues que den más crédito, en sí, a día de hoy lo sacan. Y si el que hay lo tiene que hacer para prestar al Estado, que es lo que están haciendo, pues, prestar acá, comprar el Estado, pues, sencillo, no tiene costes para la lejida, una rentabilidad asegurada, esperemos que asegurada, y ya está, ¿no? Bueno, hay que solucionar ese tema de la liquidez, o posea, ¿no? Hay que abordar reformas que hagan más probables, más avanzables, los impulsos por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda tenemos muchas complicaciones, habrá que actuar por el lado de la oferta, ¿no? Bueno, por el lado de la oferta laboral, o sea, mercado laboral, como decía, hay que hacer una serie de cosas, reducción de costes no salariales, habrá que empezar ya a tomarse en serio la iniciación, la vinculación de los salarios a la productividad, no al IPC, a la productividad. Y habrá que ponernos en línea por lo que hace cualquier país normal, vecino nuestro, ¿no? Bueno, tiene que ser una rueda laboral, la financiera ya le ha comentado, y luego viene también una rueda del sector público, está hablando de corto plazo, que no podemos mantener estos, vamos a llamarle, esta burocracia de la administración, tal vez esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que reducir el coste de la administración y mejorar la eficiencia de la administración y la agilidad de la administración, ¿no? En eso andamos, andamos un poco lentos, posiblemente porque será complicado políticamente, ¿no? Pero sí que haría falta reducir los tamaños de la administración, ¿no? A veces cuando viene a algún extranjero por ahí y le dice, ¿y esto? ¿y a mí cómo funciona esto? Bueno, pues está el gobierno central, hay parlamento además, que está el Congreso y el Senado, eso aún se entiende porque el país es efectivamente de las cámaras. Luego tenemos las plantas autónomas, sí, sí, ya me han dicho ya, las autonomías, pues una cosa de la tapa. Pero luego también tenemos las diputaciones provinciales a la vez, ¿y eso cómo se cose con esto, no? Y ya cuesta un poco explicárselo, ¿no? Yo, según quien pregunta, no le explico lo de las comarcas en algún, porque ya, entonces, yo me tengo que darle un vaso de vino para que se diga, porque ya, ya me cuesta, explica, las comarcas que hay que hacer es lo de las, eh, ya, en las comunidades, ya lo de las comarcas me cuesta un poco más, ¿no? Y eso sin traer detalles, ¿no? Pero en fin, yo voy a enterar que estamos en algún organización y no conviene aquí. Bueno, esto acortó cosas, ¿no? Cosas evidentes que habrá que abordar y que yo creo que se puede abordar, ¿eh? Yo creo que se puede abordar a todo lo que, si no lo llegan, no lo diría, ¿eh? Yo creo que se puede abordar, ¿eh? El tema de la liquidez bancaria, el tema de la rama laboral y cuestiones relacionadas con el sector público. A largo plazo, decía Keynes, a largo plazo todos calmos, ¿de acuerdo? No podemos dejar de pensar en largo plazo, porque si no, más velocidad, ¿no? Esto otro nos corre mucha prisa, pero tenemos que intentar las bases para tener conocimiento. Bueno, tiene que haber una especialización más adaptada a hacer los recursos y los costes de las empresas. Tiene que ser un tejido productivo más intensivo en conocimiento, lo que llamamos conocimiento, capital humano y tecnología, y que genere más valor. Esto que, esto que, así yo, mucha gente va a hablar a la gente, tiene que generar el más valor, ¿no? Es un tema, ¿eso qué es? Eso es ser más productivo, como se habla de Román Paladino, ¿no? Eso es el valor que es ser más productivo. Por tanto, tiene que ser la estructura empresarial más productiva que lo es, ¿no? Tiene que alcanzar dimensiones mayores, y hablar un poquito de eso, que es un tema clave de España y de Aragón. Hablar de Aragón es como hablar de España, ¿eh? Prácticamente, llevo a un matiz comentario y vosotros. Bueno, hay que profesionalizar mucho más la gestión, hay que profesionalizar la gestión, pero nosotros ahora, desde que llevo aquí en la consejería, año y poco, yo me, lo conocía yo antes también esto, por víctimas anteriores. Cuando vas viendo empresas, vas a visitarlas o vienen, si hay, si hemos visto 20, 30 empresas que las hay, modélicas, modélicas en su funcionamiento, hay 5 o 6 cosas que coinciden en todas. No va a parar en todas ellas, porque no tendremos tiempo, si caso no hay coloquio, ya que le interesa lo comentaré, pero una de ellas es que son equipos muy profesionalizados, tanto los directivos como otras capas. Yo no digo ya que luego las que se cualifican, pero son equipos muy profesionalizados, ¿eh? Y eso es donde adoptar, lo repito, no hay milagros, ¿eh? Bueno, hay que dedicar especial atención al sistema educativo desde abajo, desde abajo. Esto es un tema de largo plazo, ¿eh? Que admiro hasta la universidad 20 años y tengo mi propia idea de cómo funciona la universidad, ¿no? Bueno, estamos en el tema productivo, no vamos a entrar en muchas cosas, ¿no? Pero así que de eso es un sistema educativo, hombre, que empiece a plantearse, que empiece a plantearse el aspecto de equiparar oferta a demandas, ¿no? Yo he oído con esto que debe ser un sistema educativo pensando solamente en lo que va a trabajar la gente después. Esto no es la universidad, no es la universidad eso, pero tampoco es quizá la universidad el hacer caso omiso de esa demanda que hay por ahí fuera, ¿no? Hablo de número de facultades, hablo de número de licenciados, de FP, mejor no hablemos, a ver si esto ya va mejorando, etc. Y esto tiene que empezar en el trabajo, ¿no? Claro, es un tema, como sabéis, muy bonito de debatir, pero complicado. Bueno, luego hay un par de temas a los cuales no voy a entrar en detalles, pero os recomiendo olvidarlos, ¿eh? Hay que reformar el sistema energético de este país, es vital. El sistema energético de este país hay que reformarlo. A mí me parece perfecto lo de la ecología, que yo soy montañero, soy ecologista en esa parte, no hay que tener todas las energías renovables, pero esto me parece muy bien. Pero uno ve los costes de los sistemas energéticos y acabamos lo que hagamos, está todo muy bien, todo muy bonito. Eso al final acaba siempre en el regimo de la luz. El sistema energético acaba en el regimo de la luz. Para la economía doméstica y para la empresa. Entonces habrá que plantearse seriamente en este país que no se aplantear todavía el sistema energético. En sus fuentes, en sus costes y todo esto. Porque es fundamental para España ese sistema energético. Otro que no voy a entrar, la justicia. Hay que reformar la justicia. O sea, los costes de transacción, como se ponen listas para las empresas y para particulares, o las justicias lentas son, vamos, son insoportables. No puedes estar en un juicio cuatro años. Para la justicia norte económico, ni ninguno, el apoyo del económico. Porque eso genera, primero, una inseguridad jurídica importante a la hora de invertir. Y invertir la gente que viene de fuera, sobre todo. Y luego genera la inseguridad para que llegue unos contratos, para que tiene que ejecutar unos contratos. O sea, no. La justicia no puede ser bien así. No puede ser bien así. Hay que reformarlo para que sea más ágil, porque no más justa, porque es el tema de los jueces. Pero sí más ágil y que no de otra manera. Porque la incidencia en los costes de economía es de... Bueno, pues por ahí me tienen que ir un poco los tiros. Tampoco hay que matarse mucho la cabeza y hacer una lista de 30 cosas. Tenemos que andar por ahí. Otra cosa es cómo consigue las empresas estar trabajando en un modelo, en un modelo, bueno, pues más, más productivo, ¿no? Bueno, tienen que cambiar sus pautas de trabajo a las empresas, las que no lo han hecho ya, que lo han hecho muchas. Tienen que fijarse más en los temas de innovación. Aprovecho para decir, también es debatible, que hay que separar lo que es IMAR-D de la I. Una cosa es la investigación, otra cosa es la innovación. Entonces esto habrá que... Y habrá que dejar claro, tener todos claro, quién se ocupa de cada cosa o quién se ocupa de ambas. Hay una frase por ahí que dice la investigación, la IMAR-D requiere mucho dinero para crear conocimiento. La innovación requiere conocimiento para crear dinero. O sea, para que las empresas lo apliquen, ¿no? Ese es un tema que no habrá que dedicarle a este país, toda esa locura seriedad. El tema del conocimiento, pues porque eso mejora la gestión, mejora la productividad y al cabo siempre el tema de la productividad, ¿no? El conocimiento lo tienen las personas, ¿no? Por tanto, creo que está claro por dónde hay que actuar ahí, ¿no? Esto tiene que explicarlo aquí. En la universidad hay que explicarlo en cuantos sitios, ¿eh? Bastante, ¿no? Esto que parece tan obvio fuera de la universidad y de las empresas que funcionan, esto de lo que es el conocimiento y lo que es el talento y tal, no creéis que está muy claro. Bueno, va a saltar unas cuantas cosas. Bueno, es decir, antes el tema, el tema ya parte de profesionalizar la gestión, equilibrar mejor la financiación propia y la generación de las empresas, introducir más conocimiento, etcétera, etcétera. Hay un tema estructural en España importante, como lo tiene Aragón, es el tema de la dimensión de las empresas. Bueno, hay por ahí unas cuantas cifras que podemos abordar, bueno, algunas las conocidas, ¿no? Más del 90% de la empresa española es PYMED. Y cuando hablamos de PYMED, un porcentaje altísimo son empresas con menos de dos trabajadores. Bueno, este tipo de empresa, la estructura es buena en un momento de crisis lo que hace de colchona, lo que se dice siempre, ¿no? El empresario pequeño lo cierra porque es un medio de vida y hace lo que sea por un cerrar. Bien, también. Pero claro, si queremos hablar de crecimiento a largo plazo, esto no es muy sostenible. En Europa, en el resto de Europa, hay también del medio de PYMED, pero no en la proporción que tenemos en España, ¿no? Bien, esto hay que abordar, ¿no? Ah, bueno, quiero proposar también antes que no se olvide. Tenemos que volver a reindustrializar el país en la comunidad. Es decir, la crisis sí que nos ha llevado, sí que nos ha llevado a una baja proporcional de la industria en el conjunto del tejido productivo, ¿no? Entonces, en este país nuestro, salvando las cosas que no hay solitaria, la base del crecimiento sigue siendo la industria. Los servicios van mejor. Si la industria no es potente, no es potente. ¿Por qué Aragón tiene una tasa de paro inferior a la media nacional? Siempre. ¿Y por qué tiene así indicadores mejores que la media nacional? Porque el peso de la industria, probablemente, es mayor que la media española. Y eso le pasa lo mismo a Navarra, a La Rioja y al País Vasco, que también da la casualidad que también tiene indicadores por encima de la media española, luego la industria. ¿Por qué Alemania tiene el peso que tiene? Pues por su peso industrial, no solo en la mesa industrial, sino también en el conjunto industrial del país. La industria tenemos que tenerla con objetivo básico nuestro país y nuestra región, por ende, ¿no? Vamos a decir, ah, seremos un país de servicios, Dios no es libre, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Los servicios, salvo los turísticos, de la historia, van detrás del peso industrial. Esta crisis nos ha hecho bajar dos o tres puntos porcentuales el peso industrial en el Brasil, ¿eh? Eso es peligroso. Tenemos que reindustrializar nuestro país. Tenemos que llegar a recuperar esos índices de la industria, ¿eh? Lo cual se dice fácil, no sé qué lo que se hace, pero, bueno, hay políticas industriales y tiene que haber incentivos para que eso se consiga. Yo creo que también se conseguirá de manera algo espontáneo, ¿eh? Porque hay una tradición industrial en España importante, ¿no? Pero, pero, bueno, es un objetivo que tenemos que hacer, ¿no? El rediscularizar, ¿no? Bueno, el cambio de modelo productivo que hablamos tanto ya está en marcha en todo el mundo. Ya está en marcha en todo el mundo. O sea, aquí tenemos que hacerlo porque si no nos quedamos atrás, ¿eh? Y como ya está en marcha, pues lo subimos al tren, o si no hay malosidad, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de este comportamiento de las empresas de cara a lo que tienen que hacer, no? Bueno, hay que fijarse simplemente en los factores productivos, ¿no? Tecnología, mano de obra, mano de obra, ¿no? Hay que tener en cuenta que los costes laborales, por término medio, término medio, ¿eh? Si hablo de empresas energéticas, no vale esto. Vienen a ser dos tercios del coste total del proceso productivo. Por tanto, esto tiene que ser un factor importante a considerar. Por la zona laboral y por lo que queramos, ¿no? Por la pilla de convenios de empresa, hay muchas maneras, pero esto es un tema que hay que considerar, ¿eh? Ya sé que hay muchos mayoristas, por debajo de mayoristas, de eso sabemos todos, ¿eh? Pero una empresa organizada ya está haciendo estos ajustes en el tema de las cuestiones laborales. Entonces, podemos tener más o menos que ir haciendo el nuevo. Bueno, por no estarme demasiado, eh... Tienes muchas cosas para comentar, ¿eh? Lo voy a referir, finalmente, o casi finalmente, al tema de la diversión. ¿Verdad? Por cierto, premedio, ¿verdad? Perdonáis que a unos saltos. Según el Dirce, el directorio de empresas, en los últimos dos, tres años, las actividades que han creado de manera neta más empresas, las voy a decir, son educación, sanidad, deporte, actividades recreativas, entretenimiento. Bueno, menos mal, consultoría, actividades informáticas y actividades auxiliares a los servicios financieros y los seguros. O sea, no hay nada que hable de industria. O sea, estamos creando, sí, tejido productivo, pero no industrial. Esto me parece peligroso, ¿eh? Bueno, ¿qué ocurre con la diversión? Aquí hablas ahí una persona que está por ahí, que lo conoce porque hablé con él hace poco de ese tema, la no he entendido, ¿no? De momento, nuestro país y nuestra comunidad pueden mantener un poco su estructura de dimensión empresarial, pero de aquí a los cinco, seis, ocho años no va a ser posible mantenerla si queremos tener un puesto principal en los mercados internacionales, ¿no? De Aragón, ¿cuál es de Aragón? De Aragón tenemos un buen número de empresas importantes, grandes, las que se conocen y las que no se conocen, ya hablamos de Open, BSH, Saika, pero no, ¿no? Hay otras empresas de dimensión que están gestionando muy bien, que están exportando, etcétera, etcétera. Hay un número de pequeñas empresas que también están haciéndolo bien, tienen su mercado local o puede funcionar de una manera más autónoma, pero tenemos entre medio, lo que llamamos medianas empresas, cuyo número está muy por debajo del deseo. Si nos comparamos con Alemania, con cualquier país, entre los que ha salido de la crisis, está saliendo de la crisis, ya. Claro, esto no tenemos que solucionar. Nosotros en el gobierno, hemos sacado el consejería, nos ha tocado, no sé que hemos llamado programa de media de la empresa, o sea, llevamos programa de plan modesto, no llamarlo proyecto, no llamarlo plan, programa, ¿eh? Para de manera, yo diría que callada, al principio, por lo menos vamos a ir trabajando en ese tema, ¿no? Tenemos que aumentar el número de empresas medianas en Aragón y también en España, ¿eh? Yo creo que deberíamos, he puesto, duplicarlo, como objetivo a cuatro o cinco años, duplicarlo. Esto quiere decir que hay que ir a fusiones de empresas, no necesariamente, no necesariamente, ¿eh? Y se puede ir por fusiones societarias o se puede ir por mecanismos de colaboración entre empresas, bajo el ejemplo. Vino de Carillera. Yo ese tema lo conocí directamente trabajando con el consejero de otras historias, ¿no? Vino de Carillera en un momento que vino el problema de la producción y la venta de los mercados nacionales por la competencia que había. No es el caso de Sobuntano, que es distinto, ¿eh? Vino de Carillera. Se plantearon una empresa para exportar. ¿Por qué? Cada empresa por sí solo no tenía capacidad ni directiva ni de negocio para exportar, ¿no? Bueno, hablaron, no voy a decir con quién, que sería el estelar, me tocó directamente trabajar en aquello, ¿no? Se puso unas condiciones para financiar, ¿no? Y se... Entonces, sin perder la personalidad jurídica, cada empresa productora se unieron para hacer una empresa de exportación. Ha sido la salvación del campo carillero. Están exportando el 90% de la fundación. Esas. Luego están las dos grandes vinateras que llevan su marcha y que no se mezclan, como dicen ellos, con la biogina, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de hacer eso. Hay muchas maneras de hacer colaboraciones que no pasan necesariamente por la fusión, ¿no? Está el tema de los clústeres. Los clústeres están dando buenos resultados. Unos sí y otros no. ¿Cuáles están dando los retos y cuáles no? La diferencia no es más que una, exclusivamente una. Hay algo por conocimiento directo, ¿eh? De algunos. Que estén, que tenga un buen gerente o no. Que tenga un profesional o no lo que sea. Y no es igual que sea economista, que ingeniero, que abogado, que diplomado en ciencias sociales. No es igual que sea un buen profesional. Pues justo aquí le voy a dar ahora detalles. Aquí hay algunos amas que saben de lo que estoy hablando, pero no conocen ni cualquier cosa. Acabamos también el tema este, la profesionalización, ¿no? El clúster es un buen método para aumentar la dimensión, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a empezar ahora con un sector muy concreto que tiene muchos problemas. Ya, esta tarde, no tengo aquí la gente de mi equipo porque coincide que se reúnen con ese sector, ya para trabajar con ellos, ¿eh? Iremos seleccionando sectores que tienen más problema, que requieren más prioridad. Porque vemos que, no la única, la única no, pero una de las principales soluciones es aumento de la actividad. Porque, claro, hoy día hay que salir al exterior, por supuesto. ¿Qué pasa? Al exterior no existe coger una maleta, cogerse un tren y para que un avión se vaya, ¿no? Hay que tener mecanismos para salir al exterior, ¿eh? Y volvemos a lo que siempre. Esos mecanismos acaban por tener gente preparada para salir. Seguimos hablando de profesionalización. Gente preparada para salir. Claro, esa gente preparada no lo puede hacer una empresa sola pequeña. De entrada, pagar a un buen director de marketing, ¿eh? El sueldo seguro que es muy superior al beneficio que tiene la empresa. Por lo cual, no puede ni pagar, no un director de marketing, sino un comercial, ¿no? Hay que estar en el mercado, ¿eh? Aparte de acceder a los, bueno, a los órganos que hay, Aragón exterior, en nuestro caso, las cámaras de comercio... Bien, pero también para colaborar con esto hay que tener, bueno, una cierta orientación, ¿eh? Hay que profesionalizarlo en eso. Entonces, esto es un tema en el que tenemos que embarcarnos. Va a costar, es un tema de largo plazo, va a costar tiempo. Por lo tanto, en esta comunidad nuestra y en otras, es difícil, es difícil poner a la gente de acuerdo. ¿Todo lo sabéis todos? Los aragoneses somos la mejor gente para los de fuera y, perdón, la más canalla para nosotros mismos. ¿Eh? Es difícil poner de acuerdo. Entonces, hemos encontrado con cuestiones, con que empezamos ahora a trabajar, exactamente. Cuestiones tan científicas y técnicas como que dos o tres empresas están poniendo resistencia a unir esfuerzos porque los abuelos de los actuales gerentes no se hablaban en sus tiempos. Y alguno dirá, bueno, este ya, igual de agua, ha bebido otra cosa. Palabra de nuevo. ¿No? Y decir, bueno, pero vencer eso es fácil. ¿Os creáis que vencer eso es fácil? ¿No creáis? Eso es fácil, ¿no? Ya cuesta poner de acuerdo a la OEGA con la OETA usted. Entre más, menos de menos. ¿Eh? Por eso la realidad que digo es que para los ángulos respectivos no se habla. Y claro, y esto dices, por ejemplo, en qué poco científico es lo que estoy diciendo. No lo sé, ¿eh? Hasta que llegues a la parte científica o técnica, hay que superar ese área de obstáculos. Bueno, y eso es lo que tenemos que ir trabajando. Nosotros estamos embarcados ahí, ¿eh? Y, bueno, esperamos que eso vaya a los esfuerzos, ¿no? Para los esfuerzos. Bueno, al final, al final, ¿cuál es, cuál es el nuevo modelo productivo? Claro. Bueno, porque esto yo, todo lo estamos oyendo mucho, ¿no? Y, entonces, normalmente se suele asimilar eso a las TIC. El nuevo modelo productivo son las empresas de tecnología de información y comunicación. Las empresas intensivas están, ¿sí? Mira, precisamente por eso aquí en este país nosotros hace varios años, Javier, que, entonces, además, dirigía, ¿se acuerdan? Y dijimos, bueno, hay sectores como el TESTIC, la confección, que eso ya pueden cerrar. Pues mira por dónde Inditex, Mango, etcétera, son millones mundiales en esto. Haciendo confección. En realidad, hacer más logística de confección tiene que decirlo. Pero, bueno, no es un tema, el nuevo modelo productivo, de sectores. Oye, hay sectores, como se pone un ejemplo un poco tonto, nadie se pone a vender paraguas, en serio, en los monedos, ¿no? O sea, hay sectores que claramente tienen que reconvertirse, ¿no? Y otros que claramente están en punta de lanza, las TIC, pues claro que sí, ¿no? Pero el nuevo modelo productivo no se basa tanto en los sectores, sino en la competitividad. En las empresas competitivas. Es decir, en las empresas productivas. Es decir, en las empresas bien gestionadas. Es decir, en las empresas profesionalizadas. Ese es el nuevo modelo productivo. Ese es el nuevo modelo productivo. No le demos más vueltas. Si me decís eso, ¿cómo se consigue? Entraremos aquí en el debate. ¿Que cuándo? En seis meses, no. Pero ese es el nuevo modelo productivo. No hay otro. No hay otro. Pero si queremos competir en los mercados, como parte se viene haciendo y se compitieron, tenemos que ser competitivos. No hay otra solución. Y ese es el. Hagas confección. Este es en la química. Fabriques juguetes. Imaginaria. También salen los movimientos. No quedarán en España más que las empresas jugueteras de Alicante. Pues tomo allá. Aquí en Zaragoza tenemos una a primer nivel, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, no nos despistemos por donde van los tiros, ¿eh? Y centrémonos en el aspecto de la competitividad. Que sabemos lo que es. La competitividad es que hay tres factores productivos clásicos. Tierra, trabajo y capital, como se explica el primero de carrera en aquel sitio de economía. Un cuarto que se llama la organización. Esos cuatro factores productivos. Cada uno de esos cuatro y cada uno de los eficientes y productivos. Así de sencillo, conceptualmente. ¿Y quién pone esos cuatro factores en nivel de eficiencia? Un buen dinamismo. Unos buenos servicios. Que no es que la tecnológica cambie mucho. Ya se ocuparán de coger lo mismo. Es que hay que irse a China. Ya se irán a China, ¿no? Ya se irán. Que se están yendo. Ya. Que hay que aprender idiomas enseguida. Chino y alemán. Pues ya se aprenderá. O sea, que eso no es problema. El problema es enfocar la actividad productiva hacia la competitividad. O hacemos eso. Y eso tiene que ver con marcos legislativos que propicien eso. Hay que incentivar el aumento de inversión. Hay que incentivar las actividades para que puedan mejorar su productividad, etc. Y en eso consiste el nuevo modelo productivo. Yo, por lo menos, puedo estar equivocado, posiblemente. Pero, bueno, yo creo que si tenemos todo eso claro, confía. Hay un sector importante de empresas que están haciendo bien. O sea, si el PIB crece cero, vamos a poner cero. Cero, cico. Cero. Y hay muchas empresas que están yendo hacia abajo. Para que de cero, la media, tiene que haber otras muchas que están creciendo y bien. Entonces, vamos a copiar un poco las buenas prácticas de esas que esta vez debe hacer el PIB. Que no es tan difícil. No es tan difícil olvidarlas, ¿no? Y, bueno, y nada más. Ya que he sido un poco caótico, pero tampoco pretendía hacer el mismo discurso parlamentario. Y, por lo menos, he intentado dejaros cosas para que el coloquio os podéis animar. Así que, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias por la conferencia, efectivamente. Una serie de puntos que creo que pueden ser interesantes. Entonces, vamos a abrir el coloquio. El Ateneo es siempre un Ateneo de debate. Es decir, básicamente, para abrir opiniones coincidentes o diferentes. Y para eso estamos. ¿Quién rompe el fuego? Bueno, Antonio. Sí, yo quería hacerte un par de preguntas. Una de un poco de tipo general. Supongo que, en esos papeles que ha sido pasando, a lo mejor lo tenía. El papel de Europa en todo esto, ¿no? No sé. Hay muchas cosas que hablar sobre Europa. No solo de rescate. Si ya hemos sido rescatados o vamos a ser rescatados. Si eso conviene ya aclararlo y que no estemos en esa ambigüedad. Y muchas más cosas, ¿no? Lo que significa Europa en todo este contexto. Algún comentario. Y el otro, también lo has dicho de pasada, supongo que también, que es decir algo, el tema de la universidad. Y nuestra universidad, cuando habla de la universidad. En particular, nuestra universidad, el papel que puede desempeñar en todo esto, en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a aplicarse internamente, también, esas medidas que has insinuado de racionalización. Y el papel, también, de conectar con ese tejido que hay que ir creando con ese aumento de la competitividad, etcétera, etcétera. Entonces, ese par de temas, nada más. Y lo que puedas decir, vamos. Bueno, más y nada menos. Bueno, papel de Europa. Bueno, aquí me traía yo un testón para tres horas, ¿eh? Por eso lo mismo hay pasando. Pero bueno, no es que... Tres horas, pero bueno. Si no, mejor tener para tres horas y cortar la media. Quiero traer para cinco minutos y no saber qué decir más. Pues, tiene dentro la media. ¿Papel de Europa? Pues complicado. Un tema complicado. Claro. Aquí habría muchas. Vamos a ver. Una cosa que voy a decir. Primero, para lo que son las percepciones y los sentimientos que tenemos los diferentes europeos, ¿no? Aquí estuvo, antes del verano, el presidente del consejo asesor de un ministerio alemán. Y en el coloquio, o sea, hay unas cosas muy significativas, ¿no? O sea, dos cosas. Una que dijo él y otra. Lo digo porque son ejemplos... Lo digo porque aquí nos quejamos continuamente. Es que los alemanes, es que los alemanes, es que no sé qué. Es que los finantes es, no vamos a ver. Él nos contó, pues en las gráficas, de por qué Alemania descongía mucho de los rescates en forma de dinero y a devolver. Porque hace, bueno, pues hace cinco o seis años, por decir algo, en un estado federal como es Alemania, hubo dos estados, principalmente Bremen, el más conocido, que necesitó, o sea, además, un rescate, para entenderlos, ¿eh? Un rescate. Y bueno, para sustentar una serie de cuestiones de comunicación. Pasados cinco o seis años, ni han devuelto el dinero, ni han devuelto el dinero, ni han solucionado los problemas para los cuales se les dio el dinero. Un propio estado de ellos. Y claro, si eso nos pasa a nosotros dentro, que somos disciplinados, que somos rigurosos, al menos así se nos llama. Y claro, el darle a España, a Grecia, a Italia, a toda esta cuadrilla del sur, dijo así en términos, ¿no? Que si a nosotros no nos han funcionado, han sido disciplinados, entonces nos quedamos a ver si es para persistir y que vivan como generales, y no para dedicarlo a lo que sea. Eso fue una. Y otra que dijeron, ah, pero los alemanes no están siendo demasiado duros con nosotros. Y él dijo, pero no, los alemanes piensan que estamos siendo demasiado blancos con ustedes. Digo esto porque, claro, desde aquí podemos tener una percepción de cómo nos trata la Unión Europea. Pero, claro, también habrá que ver cómo nos ven ellos a nosotros, ¿eh? Y la percepción es totalmente distinta. O sea, es que nos tratan de manera injusta. Ellos creen que son hasta demasiado blandos con nosotros. Con razón o sin ella, ¿eh? Ya... Pero esto es así, ¿eh? El tema de las percepciones es que es importante. Yo creo que han dado pasos importantes, Draghi, con abrir la mano del BCE y tal. Pero, bueno, hay un problema importante, muy importante en la Unión Europea, ¿no? Y es que no hay ningún liderazgo. O sea, no hay gobierno. O sea, yo no sé si se hizo bien yo, pero que sí, llegar a la EU, a la moneda europea, ¿no? Claro, llegar a la moneda europea era lo más fácil de unir que otras cosas. El tema fiscal. El tema fiscal... No hay una política fiscal común. No hay una política financiera común en la europea. Y no hay un gobierno y un gobierno europeo. Claro. ¿Alguien imagina una empresa que cada seis meses cambia el gerente? Pues en Europa cada seis meses cambia el gerente. O sea, la presidencia cada seis meses cambia. Vamos, eso supone una falta de liderazgo, de coordinación, tal. Y hoy enseguida dice uno, pues ya está, pues hay que ir a una unión política, un parlamento europeo como Dios manga, es decir, donde ahí se vota, no se opina como ahora, se vota. Y se vota el presupuesto alemán. Y un gobierno único, para cuatro años, sea alemán, sea español o sea de las chingambas. O sea, facilísimo. A mí que me cuente alguien esto, ¿cómo no podemos conseguir eso? Con los recelos que hay en Alemania, Francia, el Reino Unido ni siquiera está en la moneda única, ¿no? Pero le va muy bien. Porque claro, como... Es que ahí está la Citi. Claro, la Citi, que es una manera de decir que ahí se crean todas las burbujas financieras en colaboración con Wall Street. Bueno, se puede llamar que es un escándalo, se puede llamar que no sé qué, que la especulación... A mí no nos interesa. ¿Les va a interesar entrar en la moneda? Yo creo que no nos va a interesar. Va a seguir sin interesarles. Claro, hay unos mimbres... El tema de la política fiscal, que es fundamental. Fundamental. O sea, y la política financiera bancaria. O sea, si no... Como la moneda. Porque si no, estamos cojos. No hay una política europea. Y claro, cada cual va a su aire. ¿Es que la humanidad va a salvarse ellos? Toma, claro. Pues claro que van a salvarse ellos. ¿Eh? Y si no la señora Merkel, si no lo hace, perderán las elecciones próximas. Pues es una barbaridad. Esto es un sistema democrático. Esto funciona así. Es decir, que a veces... Entonces, esto... Quería pasar distorsiones. Y luego, claro, evidentemente, ahora no hay unos líderes como Adenauer, como Jean Monnet, Churchill, que fueron los que crearon esto. Porque ahora estamos huérfanos de aquellos hombres. Y mujeres, por si acaso. Como diría un diputado de las contas. Eh... Puede ser. Puede ser que no. Pero claro, si no tenemos esos líderes, eh... En el sistema democrático tenemos los líderes que votamos, eh... Si no los tenemos, pues será porque no los generamos las sociedades europeas, ¿no? Pero aquello es un erial. Aquello es un erial. O sea, yo lo veo con pesimismo. Otra cosa es que nos solucionen puntualmente el tema de lo que llamamos rescate. Yo creo que sí. Lo que también les interesa a ellos solucionarlo. Porque si que habráse parte de la economía española, la bancaria, a continuación que habrá varios pocos animales, que son los acreedores, ¿no? ¿Ves? Aparemos, no. Ya nos echarán... Luego a ver si nos cobran el 3, el 5. Nos piden que recortemos más los sueldos de los funcionarios. No, no. No lo sé. Pero ese peso lo tendremos. Ahora, de ahí, a cómo se organiza la Unión Europea, yo lo veo complicada. Lo veo complicada. Debería ser, ¿eh? Pero un nivel complicado, ¿no? Porque, bueno, no sé por dónde andaran los títulos, ¿no? Bueno. Y no me extiendo más en esto, ¿no? Nos daría para... Pero, bueno, efectivamente, esto es... Es un problema importante, ¿eh? Claro, en épocas de normalidad económica, pues bueno, esto... Pues pasa, se ha pertenido, ¿no? Claro, cuando llegan estas situaciones, que cada cual tite por su esquina, pues... Pues complica muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. El tema de la universidad, también nos llamaría... Yo, como sabéis y sabéis algunos, esta universidad, no tan a fondo... Estaba en lo que se llamaba en la época de Cataluña, no es conocido. Eh... Pero, bueno, algo la conocí, ¿eh? Todo lo que la conocí. Eh... Esto nos llamaría... Pero yo creo que la universidad es fundamental. Mira, yo, cuando... Secretaría de Cataluña de la Universidad, me acuerdo... Eh... Cuando se creó en Zaragoza la Escuela de Ingenieros, pues sí, la Escuela de Ingenieros y la Facultad de Empresariales. Eh... Yo, entonces, estaba trabajando en temas de investigación, en los servicios de estudios. Y, bueno, pudiendo ir un poco... Cuando pedimos información, cuando hacemos cosas... ¿Cómo estaban las empresas antes de esto y después? En un periodo de 10 o 12 años. Claro, la transformación que se produjo en la calidad profesional de las empresas. Gracias. A que había una Escuela de Ingenieros y una Facultad de Empresariales. Y de ahí empezó a salir la gente que modernizó la gestión de las empresas, instituciones, etcétera, etcétera. O sea, el cambio fue... Tremendo. Luego, a mí, que era de me diga que la universidad era un papel muy importante. Dicho eso, he dicho eso. Y dicho, quiero a la universidad, la quiero como nada. Yo siempre decía, en mi casa, si yo fuera rico, puede, por casa me lo dedico a la universidad. ¿Eh? Me dedico a otras cosas. No, es cuestión de dinero, pero, bueno. Dicho eso, con todo el año que tengo a la universidad, hay que reforzar muchas cosas. A lo mejor, y me lo digo porque estáis aquí, a lo mejor este es el sitio donde mejor estáis en ese sentido. ¿Eh? Estáis más pegados a la realidad económica. De hecho, hay cátedras, hay proyectos con empresas en colaboración con este centro. Bueno, yo creo que estáis más en punta de lanza que otros, ¿no? Que están bastante aislados, ¿no? Eh... Pero, bueno, sí que es verdad que hay veces de temas, pues... Pues se detalla mucho el centro. Yo hablo de la mía, ¿eh? Claro. Facultad Económica siempre se ha ido en Zaragoza. Luego, no. Banco. Bilbao. ¿Eh? Que están a hora y pico de coche. Pero, primero, la calidad del profesorado. Pues con tanta dispersión yo no sé si será la adecuada. Yo en Zaragoza sé cuál es. Muy buena. Es la más antigua de todas esas. Las demás han ido surgiendo, ¿no? La cantidad de gente que sale licenciada. Claro, que luego no se colocamos. ¿Cómo se van a colocar? Yo cuando acabé la carrera, no había facultad en Zaragoza. Estábamos en Zaragoza 20 economistas. En Barcelona, en Madrid y tal, ¿no? Trabajamos donde nos dio la mano. Y no de auxiliares. No, no. Economista en telefónica de aquí. En el Servicio de los Estudios, en la Cámara de Comercio. En las empresas, tal, ¿no? Claro, es que estamos 20. Estamos 20. Ni aquello ni esto, ¿no? Es decir, yo creo que si hay demasiados licenciados para la demanda que hay, por lo menos es según qué baterías, ¿no? Según qué baterías. La preparación, yo creo que... Salen preparados y prácticas. Eso es lo que es eso. En la empresa que yo estaba, me tocaba a mí tutorizar la entrada de alumnos que entraban todos los años con el convenio que había por la facultad. Retir licenciados. Y trabajaba un año. No tenía ningún tipo de práctica. En un mes o dos, cuando se lo he cogido ya, toma la necesidad. Toma la necesidad. Eso no es problema. No se ocupa la empresa de forma fluya. Eso no es problema, ¿eh? ¿Eh? El que corre el quebro tiene que comenzar a adaptar las enseñanzas. Pues, no sé, hay que mantener la enseñanza generalista y básica. Yo soy defensor de eso, ¿no? Pero también una parte, quizás... Por ejemplo, yo creo que no costaría nada por introducir ya materias que tengan que ver con la gestión directiva, con recursos humanos, con... Bueno, con cosas que la empresa vivía son muy adaptables, ¿no? Eso se ve poco. Se ve poco. Aquí hay el debate de la básica, ¿no? Más dedicación a matemáticas y lengua y de algunos de historias de conocimiento del medio. Bueno, pues aquí hay un debate de... Fíjate historias, ¿no? Hablas troncales como Dios manda y las otras, pues, ya lo aprenderán. Bueno, yo entiendo que es una discusión muy... Yo creo que estaba en la empresa y estaba en la universidad, pues, bueno. Pues, yo creo que hay muchas intulaciones. En Zaragoza creo que tenemos la diversidad de 112, 112 grados, que se llaman, ¿no? 112. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A vosotros lo dijo la consejera de Educación. ¿Cuántos años? Está súper poniendo con el... Es que ahora hay planes antiguos y planes nuevos, entonces, posiblemente... Bueno, también que cuelgas a Jorge, ¿eh? Bueno, pues, bueno, 85. Pues, pues, sí que parece mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo, algunos que yo sé que existen, lo sé por relación con mi profesión y mi carrera, es que decir, pero ¿cómo? Aquí solo podría contar esto. Fijáis que luego no lo saben que hacer, pero ¿cómo lo saben que hacer? Pues, es que no deberían ni haber puesto ese grado. Es que... Eso es una... Esos son dos asignaturas optativas de la carrera. Si es que no lo hago más. O sea, no... Bueno, pues, un montón de universidades, y tal. Eso, posiblemente... Yo ya llevo años que no estoy en la universidad. Pues, evidentemente, eso... Pues... Vaya en el elemento de la calidad en general, ¿no? Como siempre. Y, además, y me consta, siguen dotando muy bien al tejido productivo. Eso, perfectamente. Pues, acá no es problema de paro, no es importante. Vale, importante. Y la adecuación de las enseñanzas. Bueno, pues, aquí no hay... Cada centro verá cuáles son sus eficiencias, sí. Luego se habla del sistema de acceso del profesorado, del sistema de departamentos. Y si no sé qué. Yo, por terminar esta parte, yo sí que creo que hay una cosa de oculta de sinceridad, ¿eh? El problema de presupuestos en la universidad es un problema importante. O sea, que encuentre algo con la rachuflintesa, ¿no? Pero yo creo que no es de lo más importante. Es importante. Creo que es importante. Pero yo creo que hay que solucionar a los demás, aparte del presupuestario, ¿eh? Y lo digo por conocimiento de causa del tiempo que yo estoy en la universidad, ¿eh? En fin, no quiero meterle más a que más son duras. Como suelo decir yo antes, tomando café, si quieren los globos, pero... Sí, yo creo que hay temas de gestión que habría que solucionar. No estoy hablando de dedicaciones, ¿eh? No estoy profesorado ni número de alumno, no. Es gestión, ¿no? Creo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿eh? Bastante. Bastante. Pero eso... Es que supongo que hay que hacerlo en la propia universidad. De dentro, porque si no... Bueno, don Paco, para distinguir de... Lo de don Paco. Pero no, para distinguir de otros apellidos similares. Que... Eh... Yo creo que, a propósito y de esos rayos, que se ha dejado dos cosas, aunque lo van a sacar, o tres cosas, las ha dejado a un costadito. Uno es el tema fiscal. Sí. Y para mí, para... Parodiando algún programa de televisión y tal, pues... Y... Por él es tontería. Y si vas, ¿pa' qué vas? Porque si te van a desplumar, después de haber trabajado como un enano, pues... Lo que pasa. Eh... Hablando de Aragón, por ejemplo. El problema de las sucesiones. Importantísimo en la... En la empresa familiar. La... La regeneración de la empresa familiar. Eh... Pues es que... Luego. Hemos perdido otra vez el Oremus en el tema del ahorro. Y, a lo mejor, si no es que en Padescan se levantara la cabeza, pues se volvería loco. Porque... Ver que su institución está vendiendo material de ocio, simplemente para obtener un margen y hacer la competencia comercial. No lo sabe. No se lo voy a explicar. Y si no, el señor Bastardo se lo explicará. Pero... No es de... No es de... No es de recibo, ¿no? El... El ahorro se ha obviado durante una década. Y esa década ha sido capital. Y, sin embargo, se ha recreado una cosa que no existía. Que es emplear las hipotecas para lo que no... Nunca fueron. O sea, se ha desvirtuado totalmente en el sentido de la hipoteca. La hipoteca era antes la que tomaba la industria en base a sus bienes para poder ampliar su negocio. Y ahora no. Ahora se compra un futurible por el que se paraba extraordinariamente, etc. Y luego, en el capítulo de la competitividad, pues hay un factor, evidentemente, que forma parte de ese elemento, que tampoco lo ha mencionado, que es la rebaja salaria. Sí, lo invento. Amparada extraordinariamente por la empresa, pero que en realidad es un elemento de competitividad extraordinario. Vamos, es fundamental. Los sueldos, durante la época esta última de la entrada en la Comunidad Económica Europea, han crecido exponencialmente, pero gracias a la actividad sindical desafortunada totalmente y expropiadora, por decirlo de alguna forma. Estamos en una situación en que esos cuatro factores están sin tocar. Y a lo que vamos no se van a tocar más. Porque hoy mismo decía el profesor Sarandoy que es esperable que no bajen los sueldos. Que es esperable que el ahorro no suba. En fin, desde otro punto de vista, el legal y tal, pues al final resulta que no hay salida, ¿no? Luego hay un tema importante que tampoco lo citamos habitualmente porque nos da mucho miedo, que es el tema de las pensiones. Yo soy de esas personas, ¿no? En realidad ahora son los que están sosteniendo la economía del país, los pensionistas. Pero claro, tienen una fuente que es ahora absolutamente dudosa. Y no sabemos hasta dónde puede llegar porque hace falta un nuevo sistema de repartición y cuanto antes mejor. Y luego, por ejemplo, hay sectores... Va a citar uno, aunque lo debía citar, por ejemplo, que es militar, el de las Fuerzas Armadas, y policía, etcétera, etcétera. Las clases pasivas famosas de la prejubilación anticipada, ya no digo de la banca para qué vamos a hablar del tema, etcétera. Con lo cual, esa pirámide poblacional de personal ocupado, pues está creciendo de una forma... Ahora mismo somos 8 millones de pensionistas. Si contamos 8 millones de pensionistas, 5 millones de parados, 7 millones y previo de activos, es que aquí no está haciendo nada nadie. ¿Y por qué no saben las cuentas? Porque yo recuerdo, y usted perfectamente, y los mayores de aquí lo saben todos, que con el 0,43 del impuesto de tráfico de empresas y la evaluación objetiva singular, llegaba para todo. No ha crecido la población en España tanto como para que no llegue ahora para nada. Que hemos gastado mucho. Sin cabeza, también. Y que se ha salido mucho dinero. El otro día, me decía la inspectora jefe de la Policía Nacional, que se dedicaba al tema del blanqueo de dinero, ponía todos los parámetros que Europol se planteaba para lo que son delincuentes y blanqueadores de dinero de primera magnitud. Bueno, pues esos todos los cumple la banca. El único que los cumple todos es la banca. Y los chinos y los chinos. Bueno, pero eso es una anécdota. Pero todos los parámetros de Europol los cumple la banca uno por uno. Y sin embargo, los delincuentes normales no los cumplen. Con su experiencia en el tema, pues explíqueme algo de esto. ¿Por qué llegaba con el 0,43% y no llega con el 21%? Es por el 100% con el que yo. Bueno, voy a empezar. Vamos a ver. El cuadro que se ha expuesto aquí... O sea, hay una cosa. Yo intento... Que son un poco optimistas e intentar... En fin, la que tenemos encima... Yo creo que este palio lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, ¿eh? O sea, tenemos encima una mejora, ¿eh? Por eso es importante algunas cosas tenerlas claras de decir, vamos a ir por este proyecto. Tenemos una mejora encima, claro. Si me permites una incidencia, por anecdotarlo un poco más. Hoy mismo la banca polaca, un gran banco polaco, ha concedido un préstamo a una empresa española con la cual va a poder realizar un gran proyecto en Europa. Y entonces, a mí pues me sirvan los oídos, ¿no? No lo puedo entender. Pues así es. Una banca polaca. ¿De dónde diablos han sacado el dinero de los polacos para podersele prestar a una empresa española para trabajar en Europa? Y nosotros aquí... Bueno, vamos a ver. Cuando se dice que... Cuando se dice... Cuando se dice... Bueno, no es Polonia, ¿eh? Rusia. No, es que... Solamente hay un 5% de rusos ricos, ¿eh? Que son los que, gracias a Dios, no están salvando el ingreso de los turistas. Y un 2% de chinos. Claro, uno piensa en la dimensión española. Claro, es que un 2% de chinos ricos, como son 1.500 millones, ¿eh? Con que llamaban aquí la decida parte, nos ponen en casa. ¿Claro? Es decir, en Polonia, claro que hay mucho dinero. Otro tema es cuántos lo tienen. ¿Pero dinero? Claro. Sí, sí. El dinero es como la energía. Ni se crea ni se destruye. O sea, está... ¿Dónde está? Lo que hay. Claro que hay capitales, por lo que hay, importantes. Eh... Exportatísimo. Exportatísimo. Pero bueno, por ahí algunos temas, ¿no? Eh... Yo, la señora está en la policía de la Higuera. Lo que puedo decir es que, a través de los procedimientos bancarios, pues ahí se va mucho. Pero legalmente, ¿eh? O sea, si yo tuviera ahora... Que no lo tengo, claro. Si yo tuviera ahora un capital lanzado en la pera, yo ordeno una transferencia a un banco de la Unión Europea, y el banco da la nota al Banco de España, que tiene obligación por tema de blanqueo, o sea, va por si acaso. El Banco de España ya mirará. Si pide de blanqueo, es una herencia de un tío mío de Sudamérica. Pero eso no quiere decir que la banca blanquee. Cuidado, ¿eh? Es decir, es que en estos momentos... Ahora en estos momentos, con el tema de los capitales, que dices... Ah, es que la gente se lleva el dinero a Suiza o a Andorra. Pues si no hay que... A Francia, Alemania e Irlanda, por transferencia electrónica. Más. Como si haces una transferencia diversa a la calle. Exactamente igual, ¿eh? Pues claro que el dinero va y viene. Claro. Legalmente. Y alguien dice, esto es una barbaridad, esto que se ha apuntado. Pues yo no sé si es una barbaridad o no. Pero claro, hay cuatro libertades básicas de la Unión Europea. La de personas, la de tal. Una es la final, la de capitales. Porque tú puedes mover. Porque si no, la moneda única no tiene ningún sentido. O sea, si no, no tiene sentido. Eso. Para mandar dinero a Estados Unidos, sí que tienes que hacer según qué gestiones. Porque no tenemos una moneda común. Es un ámbito político distinto, ¿no? Que se va dinero. Sí, claro. Siempre, ¿eh? O sea, no creamos que sea. Pero bueno, vamos a ir. Tema fiscal. Tema fiscal. Aquí mucho que hablar. Con que se solucione una parte del fraude. ¿Eh? A ver. Sí. O sea, que es una entelequia, ¿eh? Vamos, una quimera. Con... Haciendo cálculos. Si el fraude del IVA se liberara en 80%, financiamos totalmente el déficit del Estado español. Ojo, ¿eh? Quiero decir que... Que aquí también hay que tener que ser algunas cosas. Dicen, ¿y cómo se muestra el fraude del IVA? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Me imagino por dónde puede ir la cosa. Una cosa es porque también yo defraudo. Ahora aquí, en España, somos todos muy majos. Se defrauda mucho. Pero claro, cuando te da el dentista, una factura sin IVA. O dice el fontanero... O el dentista. Cuarenta. Dime usted con IVA. Dime usted con IVA. Entonces, ¿cuál es 60? O 60. Déjame lo con 40. Que me ahorro 20. O sea... ¿Sí o no? O sea, que es que claro. Esto es que parece que la culpa es de los gastos. No, pero... Eso me beneficio. Alvaro. Pero si tú eres parte activa en el fraude, eres consentidor. No, no critiquemos mucho a la hacienda porque no recaude, ¿no? Bueno, eso... El tema del fraude creo que sí que debería... Y hay procedimientos, ¿eh? Cuando este país en cualquiera se ha propuesto el Iberar Fraude, lo ha conseguido. Hay procedimientos, ¿eh? Me acuerdo de aquellos tiempos que ya no se hace de los siglos este rumbo de renta. Bueno, que ya había cazarón a 20.000. Hay procedimientos. Pues con el IVA, conseguir recaudar el 80... Eso va a ser muy difícil. Eso requiere... Hay una cultura también ciudadana, ¿eh? Pero... Cortar muchas... Muchos fraudes, sí. Sí. Aquí... Es que aquí pensamos siempre, cuando se habla del IVA, en el fontanero artistista que viene a casa. No, no. ¡Jo! ¡Jo! Las bolsas de faude de IVA están en otros sitios, ¿eh? ¿Qué? ¿Se puede hacer? Claro, no. Pero... Bueno, hay cantidad de... No quiero dar detalles por si alguien se molesta que está por aquí. ¡Hombre! Pero si sabemos con lo que va, ¿no? El tema de sucesiones, bueno, sí, esto es la demanda permanente. Sobre todo, yo tengo una relación, incluso ahora en colaboración, con AEFA, Asociación de Reservabilidad, ¿no? Y estos, cada vez que nos vemos, prácticamente nos dicen. Oye, este año entra ya el presupuesto de... No, este año que nos hemos podido meter es... Claro, porque no tenemos... Basta. Meter unos incentivos a la financiación vía este mecanismo de inversor tutor, Business Angels, eso sí, porque además está EFA de colaboradores. Es decir, la gente que invierta en un proyecto emprendedor dentro del asunto, podrá deducir, no me acuerdo la cuenta, no mucho. Es mano simbólica otra cosa. En el tramo autonómico de IRPF. Bueno, por lo menos ya empezamos ahí. Lo de sucesiones nos hemos comprometido, hemos comprometido, si el año que viene pudiéramos equilibrar, meter algo ya en el presupuesto de 2014. Para ver cómo va el presupuesto. Cómo va la eliminación, ¿no? Si está en el déficit o se refleja. Porque ese sí que es un tema, sobre todo, es un tema de agrado comparativo. Pero claro, en otras comunidades, sí que les ha pagado sucesiones, el primer agrado de aquí sí. Con lo cual, hay gente que ha de ser... Yo sé en dos casos. Gente que tiene TMS en cinco vías, que han comprado una hectárea, porque están ligando con una barra, han comprado una hectárea que le toca en una barra, y con eso se hacen residentes en sanidad. Y todo el tema de sucesiones se la eliminan. Esto está pasando. ¿Eh? Está pasando. O sea, que eso es así. Bueno, ese es un tema pendiente. Yo el tema de sucesiones, por lo menos en los primeros grados, creo que es de justicia el que no tributen. Yo creo que sí. Al menos en los sujetos pasivos. Sí, sí, en todos los sujetos pasivos. Bueno, es como el tema del impuesto a patrimonio. A mí me parece justo, tal como está planteado. Pero no es igual una persona que tiene un patrimonio como de 500 millones, una persona de 90 años, que ha sido el clásico de la generación ahorradora, que no se ha tomado una copa de cuña ni no en cine, ni poco a poco ha hecho 500 millones en 60 años de vida, que el que ha hecho ese dinero una semana una operación especulativa de bolsa. Me parece justo que paga el mismo tipo de patrimonio el que ha sido hecho por ahorro que de una operación especulativa, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que mejorarlas, ¿eh? Hay que mejorarlas. Una cosa que solucionaría seriamente presente es la unificación fiscal en Europa. Eso nos llamaría a otro tipo de mecanismos, ¿no? Porque en este país no se enrañó. Imaginemos que se han hecho seriamente cuando se nos harían puesto de fuera, ¿eh? O sea, o no. Es decir, usted cumple esto o no entra en la Unión Europea, lo que no conseguimos en un montón de años lo conseguimos en tasa de inflación, el tipo de interés, porque no lo impusieron. ¿Cuál es la estabilización? Bueno, nos explicará lo que tienen algunos libros. Esa fue una imposición también del exterior, ¿no? Y esto supondría, bueno, pues a unificar una serie de requisitos que te forzarían. Luego está la parte de la cultura social, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, que lo sabemos todos, y no son de Estados Unidos, una persona que ha diafraudado, el vecino lo denuncia. Y hace bien, ¿eh? Y hace bien. Porque si uno diafrauda, con mis impuestos tengo que pagar también lo que les va a dar a él. O sea, es un problema de conciencia ciudadana. Aquí se presume. Aquí se presume. ¿Cuántos pagos tú de renta tanto? ¡Cajilipollas! Bueno, sí, yo no. Claro, entonces, ese tema de cultura es lo que tenemos que romper aquí. No sé cómo. No sé cómo. Pero está ahora aquí rompiendo. Porque si no, la administración podrá hacer una parte del asunto, pero no por la cultura. O sea, o tienes un inspector por cada español, o coño, me contarás. O sea, no se puede. El tema de las rebajas salariales... Ah, el tema del ahorro. Bueno, el tema del ahorro... Sí. El tema de las hipotecas... Esto ha sido una locura... Ha sido una locura por parte de todos, ¿eh? Y digo de todos, ¿eh? O sea, la banca, porque lo ha dado sin conocimiento, pues porque había mucha competencia en muchas oficinas y tenían que cumplir objetivos. Y la gente en cuenta también se ha metido en muchas verbenas, ¿eh? Muchas verbenas, con idea de especular. Se ha comprado mucha vivienda con hipoteca y con un préstamo para comprar en bolsos en cuenta, con idea de venderlo y forrarte. Oye, yo lo siento mucho por el que he hecho de sobra ese visto cogido, por maleo. Por maleo, no. Podría estar listo, pues... Por maleo, ¿no? Y eso no se puede sacar a nadie más que, bueno, pues a la primera condición humana, a la avaricia, a la policía... Yo tengo escrito un artículo hace algún tiempo, sobre los siete pegados capitales. Que hablaba de esto, ¿no? Es decir, no toda la culpa es... Cada parte su... Cada... Cada cual su parte de la responsabilidad. Bueno, yo creo que tienen más las administraciones, los bancos, que los particulares. Creo que tienen más. Pero no toda. No toda, ¿eh? No toda, ¿eh? Bueno. Pero, en fin, si el ha ahorrado, pues para comer, bueno, pues porque, bueno, ha bajado la renta disponible y hay que pagar las hipotecas, hay que pagar... Eso ha bajado, ¿no? Pero ese es un tema. Yo estoy convencido que se recuperará en cuanto mínimamente. Yo creo que en la crisis tardaremos. Yo... Tardaremos. Pero también estoy convencido que cuando empecemos a salir, iremos rápido sin la salida. ¿Vale? Se empezará a salir, ¿no? Eso. ¿La rebaja salarial? Bueno. Aquí no he quedado muchas vueltas. Son los modelos de negociación colectiva y laborales de todo el mundo de la OCDE, excepto España y poco más. O sea, que habrá que ir entrando en este tipo de... Porque, claro, y lo dejas salir es depende. ¿Ole he visto en el telediario? Lo que siento es que era del INE, pero seguro que no salía así. Claro. El sueldo medio de un funcionario es no sé cuánto mayor que el sueldo medio de una empresa privada. Claro. Si no te sacan la varianza o la deviación estándar, perfecto. ¿No? Claro. Es decir, eso dicho así, y el INE seguro que lo ha sacado. O sea, que luego, el ecuator de turno, río, listaba... Claro, efectivamente, hay una masa salarial del cuerpo de auxiliares que cobran más que los auxiliares de la empresa privada. Pero, partiendo de un punto, la empresa privada paga muchísimo más, y esto, yo lo sé por experiencia propia incluso, muchísimo más que la administración. Claro, lo que tú lo puedes hacer es la demagogia de sacar un indicador medio que te las corrupas. Cualquiera pensara que algunos señores aquí están forrando la administración. Cuando cobran, como la tercera parte del cuerpo, eso equivale a la empresa privada. ¿O no? Bueno, no sé si es así. Entonces, claro, se dan los indicadores que parece que esto es todo, ¿no? Pero, claro, ¿la masa salarial? Pues claro. Pues sí. Porque el que merece un sueldo, eso lo pagarán, ¿eh? La empresa sabe muy bien a quién paga y a quién no. Lo sabe perfectamente, ¿no? Lo sabe perfectamente. Yo estoy en la empresa muchos años y eso no lo sé. Perfectamente, ¿eh? Porque también habrá que empezar la palabra de la masa salariales y de absentismo. Claro, es decir, todo esto no es mío, ¿no? Pero, al final, esto no es inventarse nada. Esto es el modelo como funciona todos los países europeos. Pues, pues, estamos unidos. Todos, casi todos, ¿eh? El tema de pensiones, yo creo que eso no es todo. Yo creo que no bajará, ¿eh? Yo, sinceramente, creo que no, ¿eh? Otra cosa es que hay que plantearse el cálculo de la pensión para futuros pensionistas. Eso sí. La base de cálculo va a tener más remedio que revisar eso. Lo de los 15 años, yo mucho me tengo. No sé cuándo. Cuando el señor reje y descanse y sacar otras cosas, se va a pensar y lo sacarán. No porque no es sostenible. No es sostenible. Ciertamente no es sostenible. Eso es así. Salvo que tú pudieras dedicar al Fondo de Seguridad Social un excedente de impuestos. Pero, claro, eso va a ser ya muy difícil, ¿no? Eso va a ser muy difícil. Pero yo creo que las pensiones no van a descender. Yo creo que no. Ahora, la base de cálculo, yo estoy convencido que se modificará. Estoy convencido. No me va a leer. Vale, medio. Pero, vamos, no solamente por temas reconoctorios, es por que aumenta la esperanza de vida, la población activa muchos años baja. Pues, claro, es lo que decíamos yo. La relación de cotizantes y prestaciones se va estrechando. Y claro, esto es insostenible. Es sostenible. Entonces, ahora que, ahora de eso decir que se van a bajar las pensiones, yo estoy convencido. Estoy convencido. No, porque si eso se tocara, entonces sí que ya pedir confianza al país ya es imposible. Eso sería, en punto, una línea roja que yo creo que esa no la van a pasar. Ni la van a exigir. Ni la van a exigir. Ni la van a exigir. En lo que van a exigir. Exigirá lo que van exigiendo, las pagas todo el día, no sé qué, y tal. Que, bueno, que a ver, ahora, que por cierto, por si acaso, eh, que aquí también he hecho mucho la semántica. Si en lugar, esto que tenemos a negociar el pueblo, si en lugar hay a mano rescate, lo llamáramos ayuda financiera, tenemos todos mucho más relajados, eh. empresa incluida, eh. Podemos, pero relajados, eh. Por ejemplo, esto de rescate ya no vale para todo. Y hemos llegado a una barbaridad que le voy a decir. Pero lo voy a decir. Sea el rescate de Europa o sea el rescate aquí dentro. Hay autonomías que no les vendría mal pedir una, bueno, ayuda, una financiación del fondo autonómico que está a dos y media o a tres. Para que no digan en un sitio que ha sido un rescate. Hay autonomías que van a ir a la banca a cogerlo al ocho. Para que no digan que ha ido al rescate. En lo cual, en fin, en lógica económica financiera es una barbaridad. Pero bueno, pues pasamos por encima de eso. Pero hay que aguantar el tirón de todo medio de comunicación diciendo que tal comunidad ha ido al rescate. Y eso políticamente hay gente que no aguanta. ¿Eh? Entonces, se van a financiar a la noche en lugar de a tres. ¿Puedo llamarlo? Ayuda financiera. Mira tú. Desde aquí a aquí. Tenemos que solucionar las tantas cosas incluso las semánticas. ¿Eh? Sí, porque crea crean armas. Crean armas. Crean armas. Claro. Entonces, ¿por qué se llama rescate a eso? Si no es un rescate. La única condición que se pone para eso es que se devuelva al plazo fijado con sus intereses. Nada más. Entonces, todas las hipotecas son todos rescates. Claro. Porque no hay ninguna condición superior a que cumpla. Si la condición es que se cumpla el déficit. Pero, como se te lo pide, de cualquier manera no te puede dar. Pero, ¿por qué llevamos rescate a eso? ¿Por qué estamos obligando a encarecer el coste financiero de muchas autonomías para evitar que políticamente los justifiquemos? ¿La barbaridad? ¿La barbaridad? ¿La barbaridad? Total, ¿eh? Así que, aquí tenemos que apagar muchas cosas socialmente, ¿eh? Y ahora, que me toca estar del gobierno, no eludo ninguna parte de mi responsabilidad. Lo que pasa es que el rey, cada uno tiene su contraresponsabilidad en esta vida, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Sí, a la vez, a las ocho se corta, así que, querido Paco, te puedo mostrar mi inconformidad, diría que ha sido absoluta con tu exposición y con tus planteamientos. Hay un tema que calculo que en ese, me pasa rápido, uno ha citado, que sería otra de las reformas, que, yo no entendía, tenía poco coste económico, pero sí es un coste de cambio social. de las estructuras productivas y organizativas de España. Yo creo que nuestra sociedad está un poco alquilosada en ciertas prácticas, sobre todo en prácticas administrativas, de cómo, cómo hacemos las cosas. Es decir, hablaría de la, de la reforma de la maraña administrativa, de la que nos hemos dotado, y que a veces que estamos dentro de ella, pues no llegas a saber la complejidad que se supone para los ciudadanos y como freno a un montón de actividades, en particular, la de creación de una empresa, y la de gestión de una empresa, y que conlleva muchos costes para los que no tienen que pagar, para las empresas, que no tienen que pagar. Y que no sería la reforma de un sistema que en algunos casos seguimos teniendo un sistema, yo diría, casi gremial en algunos campos. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, hubo muchos, y bueno, desde Europa no la han querido imponer con la ley de la directiva de servicios. Hemos hecho la transposición de la directiva de servicios dentro de la ley Omnibus, pero creo que no muchas cosas han cambiado. ¿Cómo...? Es que es la transposición que vamos a ver. Esto que me ha tocado con la nueva Europa hasta americana. A mí me ha tocado, con mi función, ir dos veces en el semestre anterior, que nos está pagando a Aragón, la representación de la Autonomía y tal, que tengo un día a Bruselas y otro día a Rosemburgo. Yo hacía tiempo que no había estado. Aquello sí que es un escándalo. O sea, que no estén pedidos los países miembros. Austeridad. Aquello es un escándalo. O sea, yo las dos veces hablar tres minutos, igual que 20 más, sobre un tema que no tenía ninguna importancia de nada, sin debate, sin votaciones. Tres minutos. ¿Eh? Como decía un compañero que me... Menos mal, que todo el mundo está pendiente e incluso mamá de lo que te vas a decir. O sea, tres minutos, valía para nada. Para nada. Y cuando le va a la presa a contarle, no, ha sido importante la visita, porque he aprovechado, va a ver no sé quién. Ha hecho para nada. Bueno, una de lo que hacía. O sea, aquello es escandaloso. Para nada. Porque es que la vez dices, para nada. Para nada. Bueno, pues, aquí, en la proporción. Mira, yo hay una cosa, yo de lo que le he puesto, yo a mi equipo, como objetivos para esta legislatura, será mi último trabajo en mi vida. Yo creo que voy a cumplir todos, creo, excepto eso. Yo estoy convencido que miré a la consejería sin haber conseguido ese asunto. He llegado a convencerme ya y me pesa. Yo, porque esta mañana, hablando con los personales de mi confianza, yo empiezo a pensar que voy a tirar la toalla. Vamos a tirar la toalla. A tirar la toalla. No sé qué pasa con ese tema que no hay manera de meter la mano. No hay manera de meter la mano. Y yo creo que es fácil. Vamos, fácil. Yo creo que... ¿Por qué estamos empeñados en este país a querer modificar las normas que hay? Bueno, yo creo que no. Vamos a ver. Con la Directiva de Servicios de Coercación Responsable. Es decir, a partir de mañana, con la norma que llega, exceptuando los bares de tapas para que no intoxiquen a medio barrio o no estables condiciones. Los elementos de seguridad en las clínicas. Salvo eso, y se dice en las extensiones, a partir de este momento, declaración responsable. ¿Qué significa? Lo que significa, lo sabemos todos. ¿Eh? Y sujetos a la inspección. Y esta norma anula todo lo anterior al respecto. Bueno, me dicen que eso... Sí, sí. Digo, pues lo hacemos. Bueno, no os cuento mis pedras aquí porque supongo tarde. Pero... Sí, sí. Pero no porque nadie en particular... Porque claro, luego está, esa es otra. Si conseguimos en la comunidad autónoma eso, luego ahora, es mucho peor las normas municipales. Es decir, no hacemos nada si lo hacemos a nivel autonómico y no hacemos nada. Yo el otro día, antes del verano, vengo a verme una empresa, una asociación de empresas de turismo a contar sus penas, como piensan todos ahora. Más o menos. Y había una chica que me dice, oiga, ya que estoy aquí. Y le cuento lo siguiente. Se ha montado con un compañero una empresa de vías de montaña. Solo de vías. O sea, no han montado tirolinas, los árboles, ni pican nada, más que llevar a la gente. Y como toda sofisticación, en invierno, si hay hielo, les ponen raquetas. Llevan seis meses esperando la licencia de autoridad para montar la empresa por tema de medio ambiente. Es un poco bueno que me dije, déjame tu nombre porque aquí yo, no sé, no es mi competencia, pero aquí yo la voy a armar. No sé si se han solucionado o no. Claro, ya me dijo, el de turno, oye, tú pétete tus cosas y yo le diría. Vale. Que haya paz, que haya paz en el ambiente, ¿no? No puede ser. O sea, una persona que se monta a un despacho para hacer cosas en la nube, en la nube, que se tiene seis meses para que le utilicen eso. Todo para ver si tiene puestos de extintor, en eso, si hay baño de señoras y caballeros que aún seguimos con esa copla, ¿eh? Y si el contador de luz tiene los mínimos de tal. Claro, no puede ser. O sea, creo que en Noruega y Finlandia uno quiere montar eso, pero si quiere montar una clínica dental, supongo yo, que habrá que hacer otras cosas. En eso, uno entra en internet y en las 48 horas simplemente declara lo que tiene que dar, 48 horas, 48 horas, por internet. Por aquí. Claro, ya te lo digo, ¿eh? Mira que más hay testigos. Yo creo que miré aquí si a ver José Lina. Y mira que lo estamos peleando. Y yo, ¿eh? Y todos, ¿eh? Y mucha gente de la administración, ¿eh? Y no sé qué pasa, no sé qué pasa, que no les conseguí. Pero eso es importante, ¿eh? O sea, que uno puede montar una empresa a hora y media en coche de aquí, en el sur de Francia, ¿eh? Que la pueda montar en una semana y a hora y media de aquí le cueste seis meses para montarla, porque para trabajar en la Nube no hace falta mucha historia, ¿eh? Que te la monta ya, ¿no? Y vive aquí, ¿eh? Pero te la monta aquí, ¿eh? Y los impuestos los paga allí. O sea, así de sencillo, ¿no? Y ese es un tema que sí que tenemos que parar a respirar. Es que todo esto... Porque hacer eso sí que dificulta muchísimo todo lo que... Todo lo de productividad, yo creo que si como uno, dos varios puntos del producto interior brutto se van en esas labores inútiles y que no aportan, no aportan nada. Es que no, es que no sé. No aportan ni orden. Es que en el sentido común empiezan a pensar que es complicado utilizarlo, ¿no? No, no... Pero, ¿qué digo? Vamos a ver. Pero si el 90% de las actividades que se montan diga, yo declaro responsablemente, ¡jo! Y a mí, un colegiado, un ingeniero colegiado o homologado dice que cumplo lo que sea. El economista de Turro dice que tengo el resto de alta de los impuestos, ¿eh? Y me dice otro colegiado que lo demás lo cumplo y eso lo certifica a él, que eso se hace rápido. Y, de paso, también da debidas a los colegios profesionales, ¿eh? Sí, claro. Eh... Ya está. Yo declaro responsablemente esto y eso sí, eso sí, ¿eh? Si viene la inspección y he mentido, leña al mono, ¿eh? Sí, claro, porque te hay que ser consecuentes con eso, ¿eh? Pero claro, más de la mitad de los bares de Zaragoza están sin licencia y lo sabe el habitable de todo el mundo. O sea, es una corruptela consentida. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar la mitad de los bares? Claro. O sea, es que aquí, además, estamos consintiendo la corruptión. O sea, no tiene ningún sentido esto. Vale, la mitad de la mitad está en sin licencia. Le falta una, le falta otra, ¿eh? No puede ser. O sea, tienes todas las razones. Y eso también es competitividad. También. Yo preguntaba. No, no, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y creador de empleo, ¿eh? Sí, claro, porque es la medida que se dificulta, que se contén, ¿eh? Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se pone a trabajar, pide las licencias y cuando me llega, me llega. Y va trabajando. Entonces, sí, ¿eh? Se ocurre que a algunos que, hombre, por la visibilidad de la actividad no lo puede hacer. O sea, lo que son despachos y tal, sí. Claro, si es una actividad industrial, ¿no? Que es visible. Eso, en seguida, va a ir alguien, por ejemplo, si va a ir alguien le pregunta, si tiene la licencia. Aunque solo sea el vecino del lado, recordarle, que también va a ser. Sí. De esta más, Paco, hay una anécdota, que, en fin, no sé si, es muy conocida. Por los años 80, una crisis muy fuerte. Sí, en la revista de Monzón, se montaba una empresa química con otros filtros sanitarios, que no voy a decir el nombre. Y los japoneses la montaron, no, la trasladaban desde Cataluña. Y en seis meses se montó la fábrica. Estaba en disposición de producción. Trataban dos años de papeleos sin tocar nada, nada físico, en obtener la autorización del poder de funcionamiento. Creo que, a partir de aquel momento, creo que hasta intervino el embajador japonés, y a partir de ese momento, en Aragón, no habrá nunca inversiones japonesas. No habrá. No, no, no. Es que eso... Es decir, tiene su trascendencia... Hay dos temas, uno dejo de pasar, uno es él. Y otro, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Eso es importantísimo también. Es decir, una empresa que viene aquí no puede tener la mínima sospecha de que pase algo parecido a lo que ocurre en la Argentina que no tenga que ver con el tema de la propia de Rebson. O sea, que una empresa si viene tiene que tener la confianza total que los contratos se respetan y que, si hay un dilema... Hombre, el juicio se lo soluciona poco tiempo. No cuesta cinco meses, cinco años pendientes. Ese es un dilema que es muy importante para la inversión extranjera. Si hay temas administrativos de la licencia y el tema de la justicia rápida, cada vez más, eso es importantísimo. Esto que llevamos en la carrera, los factores extraeconómicos, pero que son muy importantes. O sea, que a veces nos perdemos con las ecuaciones, pero los factores extraeconómicos son tan importantes o más que los que cuantificar el alfa y omega de la ecuación. ¿Eh? ¿Eh? pues, creo que hemos perdido... Ahora, la pregunta es buena. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Pero yo no sabré responderlo. De verdad. De verdad. Porque llevamos varios meses trabajando en el sector. Yo tengo una persona dedicada casi exclusivamente a eso, mi consejería. Y hay cuatro consejerías que tienen prácticamente lo mismo. La industria, la edad, la agricultura, no sé qué, no casi exclusivamente ni la edad. O sea, todos son pejas, ¿no? Es que hay una norma, es que un decreto, es que... Pero nadie responde a decir, ¿y por qué no vamos por lo contrario? Una norma que anule todas las anteriores. Entonces dicen los jurídicos, ¡Oh! ¡Oh! Eso... Bueno, lo tienen que ser inconstitucional, pero casi, casi, que va a ser ir a la cárcel. Y por lo cual, dices, si esto va a ser un problema de Estado, déjalo estar. Si va a ser un problema de Estado, déjalo estar, ¿no? Mira, ya lo que faltaba ya, ¿verdad? Que corréramos aquí, era el no sé qué. Hablaremos otro día, y se han pasado unos días, unos días, en toda España, ¿eh? Mira, el turismo no, ¿eh? El turismo se ha conseguido, con la ley de la fuerza del turismo. Hablaremos cualquier establecimiento, por declaración responsable. El turismo se ha conseguido, mira. Que todo esto, no se han elegido, porque siguen muchos, pues no, un hotel, de las autoridades, siguen pidiendo licencia. Que no, no, que usted con caras de papel, no me diga. Sí, sí. La gente no se lo creó. Lleva ya la ley, dos años así ya, ¿eh? La ley de la fuerza del turismo, pues si no, que... Hay que reconocer, cuando me dice, claro, la consejería de ese tema, tampoco lo sabía. Pero cuando fui consejero, lo sabía. Y estaba, en una empresa turística, no lo sabía. Sí. ¿Alguna, comentario, pregunta más? Debo cinco minutos. Exactamente. Sí, claro. Has hablado de unos factores importantes, la reindustrialización. Pero, ha sido muy fácil, bueno, ha sido relativamente rápido, desde industrializar el país, porque han ido las empresas, pero la industrialización es muy, muy lenta. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para generar, además, empresas de cierto tamaño? Eh... Bueno, este es el típico asunto, que la administración puede hacer lo que puede hacer, pero no tiene que ser los grupos empresariales los que... los que funcionen, ¿eh? Lo que puede hacer es, algún tipo de incentivo, sobre todo administrativos, ¿no? Administrativos y de financiación. Aquí volvemos al tema de la financiación. O sea, ahora hay mucha... eh... generar mucha empresa, ¿no? Pero hay industrias que... No es que están las nuevas, que no las hay, eh... que amplían, ¿no? Empresas que pueden ampliar industrias, hay muchas, ¿eh? Estamos viendo muchas. El problema es la financiación. Entonces, como no están ampliando, hay más igual que se cree una nueva que duplique una que hay. No es bueno para el completo, ¿no? Pero... El problema es la financiación. Entonces, hay que solucionar. Yo, para mí, y hace tiempo que lo que lo digo, quizás por ahí conozco ese tema, ¿no? Para mí el problema principal es solucionar contrato, es el tema financiero, el tema bancario. Si no hay crédito, el crédito es la sangre del sistema bancario. O sea, si no hay crédito, pobre, habrá algunas empresas que lo hacen, hay empresas que están muy capitalizadas y lo necesitan, si no necesitan ir a un banco, la sangre. Pero, como conjunto, si no hay crédito, no. Si no hay crédito, la gente no se comprará pisos, o el crédito que están ya, no... En fin, es que por ello, ¿no? Ese es lo fundamental. Porque, si no, es el reindustrializado. Claro, pues, el problema de la industria es que necesita mucha más inversión que una empresa de servicios. Ese es el tema de la industria. O sea, el capital por puesto de trabajo es muchísimo más alto que una empresa de servicios, ¿no? Que se monta, depende de la empresa. Si es un hotel, o es un hospital, algo, pero, en general, ¿eh? En general. Entonces hace falta financiación. Luego hace falta, esto que decimos, simplificar los trámites administrativos. Seguridad jurídica. Yo sé que eso es un bien pesado, pero... Entonces, ahí lo dice mucho, cuando el Pizarro lo es una jurídica. En caso de como del Estado, le entiende. Ese tema también es importante. Es una empresa que se monta, que no le hagan uno con historias de que usted tiene que haber, pues, hecho no sé qué, o hecho no sé cuentas, o que un linde, o que... Las cosas claritas del principio ya cumplíslas, ¿eh? Ya cumplíslas, ¿eh? Y luego está claro, finalmente, cuando haya sangre, un problema fiscal, de incentivación fiscal, como última instancia. bien dirigido, ¿eh? Es decir, cuando realmente va a una inversión productiva que genere empleo, de por ejemplo. Eh... Yo creo que hay que empezar a olvidarse el tema de la subvención y ir por esa vida. No es suficiente, al final, esto no he dicho nada, eh... no te voy a dar por ahí, ¿no? Esta es una economía más subvencionada. Tenemos que empezar a pensar que la subvención es lo que tiene que ser. Es decir, tiene lo que será para un tema muy concreto y con un plazo de dinero. Para eso sí. Hace falta, a veces, subvención. Pero para eso, ¿eh? Y lo demás es financiación pública. ¿Qué dura? A mí me subvención cinco años o no, teniendo esa subvención para que arranque, por tal igual, y usted no se busque la vida con financiación. Porque, en época de la normalidad, si el proyecto es viable, lo tengo que financiar. Bueno, cuando dice que yo no tengo financiación, es que, porque no hay un proyecto que no es viable. Y entonces, no se lo financia. Porque no es viable. No ahora, ¿eh? Ahora no. Igual hay un poco de normalidad. Pero cuando empecemos a salir, esa es la mejor prueba de que un proyecto, incluso para el propio empresario, es viable, es que se lo financie una equidad financiera. Cuando le ponga la lupa, es que he trabajado muchos años en riesgos, me ha tocado ver estas cosas. ¿Eh? Y eso, 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 un analista de riesgos lo ve. Eso lo ve. La poca experiencia que coja lo ve. ¿Eh? Y eso sí que discrimina un tejido productivo sano. Y que son empresas generalmente funcionan. Y que no, aunque a la que no, pues, pues, están cerrados en muchísimos comercios, según he visto las estadísticas, hay muchos de ropa. Eh, sobre todo de ropa de mujer, ¿no? Hombre, sinceramente, mucha utilidad ni que haber, ni que haber abierto. No nos engañemos. O sea, que le digo, cualquiera se monta un comercio y se pone a vender, como cualquiera que escaparero, ¿no? Le vamos a ver si profesionalizamos con las cosas. Y, por ejemplo, la industria tiene, pero esta tienda, claro, los tres meses ya ha cerrado. Claro, eso no. Eso no puede ser. Claro, la industria tiene eso mismo más la financiación. Y yo creo que, yo creo que esto vendrá espontáneamente, espontáneamente, cuando, cuando haya fluidez de crédito y, hombre, y luego un mercado laboral tico más moderno, tico más moderno, tico más moderno, ¿eh? Y, bueno, pues ir a comer o depresar, si es preferible. Para esto, socialmente, socialmente, también hay que decirle una cosa, ¿eh? que el empresario no es un depredador. Que es que aquí se sigue pensando en este país que el empresario es poder. ¿Es un depredador? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, claro, con esa cultura social es muy complicado a veces también, ¿eh? echar una mano a la empresa. Pero también pasa en las cortes, ¿eh? Pero, ¿cómo ustedes están hablando más efectiva a la empresa que al teatro? Pues, mire, es que el teatro no me va a generar empleo y la empresa sí. La obligación es esa. ¿Eh? Ah, pues que el empresario lo que está de saber, y eso me lo digo yo. Echar gente a la calle. Digo, bueno, si partimos de esa base, enterramos el chilisito, ¿no? Claro. O... O sea, ahí también mucho de cultura social. Bueno, lo que decías, ya por terminar antes de neutralizar, yo creo que, hombre, tiene que haber... ¿Para con qué proyectos la administración puede hacerlo? Pues cuando concede suelos, ¿vale? Facilidades de instalación. Eso sí que lo puede hacer. Una subvención a plazo determinado para facilitar esa primera inversión, ¿eh? pero no con la financiación, ¿no? Y, bueno, y un modelo laboral determinado, ¿no? Que permita al empresario poder jugar con sus bazas, ¿no? Con su productividad. Si eso se... Eso cuando se cumpla, ¿qué se cumple? Eso cuando se cumpla, yo creo que sí que volverá. Porque en España hay tradición industrial, y eso sí que es importante. ¿Qué traes la industria? Entonces, yo creo que, bueno... Y también cultura de empresaria industrial, también. En Aragón la hay. En Aragón la hay. A lo mejor en Asturias no. En Asturias la hay, eh. En Asturias la hay. En Aragón sí que la hay, eh. En cultura industrial, en tradición industrial. O sea, yo creo que eso funcionará a poco que empieza a subir el crédito, y... ¿Cuándo? Yo, me estoy arriesgando a decir que esto empezará a salir en Aragón a partir del próximo verano. Le estoy jugando demasiado porque lo digo por ahí. ¿Eh? Y lo digo por botes verdes. Yo creo que sí. Y lo digo por el tema del crédito. Creo que en la verano del crédito empezará a funcionar. Lo deseo tanto. Pero es que si por el verano no funciona el crédito, aquí tenemos un problema todavía más. Este país no aguanta año y medio más resistencia. No aguanta. Hay que pensar en un año no en dos. ¿No? Porque la resistencia... Ya están ya, ¿no? Es la resistencia. Están aguantando. Eso es inversión. Están aguantando porque creen que, y puede ser, que dentro de unos meses esto empieza. Bueno, pues, ahora sí, ya hemos cumplido más ocho, y... Pues, muchas gracias otra vez porque realmente me ha sido muy interesante y agradecerte tu presencia. Y a vosotros, ¿eh? que te sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.